El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán, quien demandó del Congreso Nacional más responsabilidad para que sea aprobado el Código Penal y de esta manera hacerle frente a males que afectan a los dominicanos. Castaños Guzmán sostuvo que no se puede llevar la discusión solo al tema del aborto debido a que el mismo puede ser tratado en la Ley de Salud. Estamos tratando de aprobar un código que pueda darle respuesta a toda esta forma moderna del crimen organizado, en fin. Y oír hoy que una de las razones por las cuales no se aprueba el Código y que parece ser que se ha tomado como excusa para no aprobarlo es el tema del aborto, yo creo que debe de llevarnos a todos al centro de la reflexión. Sobre todo porque todo lo que... Yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo. Porque yo también estoy de acuerdo con que hagamos un código que garantice derechos a las mujeres. Y lo que están haciendo es independientemente del derecho de nosotros, sancionándonos y rediquimizándonos. Ambos hablaron tras participar en una mesa redonda donde se analizó la necesidad de que se apruebe el Código Penal.